Te debo por lo menos Un adjetivo raro y un pañuelo rojo para el cuello Un gesto tan bonito con un beso lento dado Una picadura de mosquito Una despedida seca y fría No es el final Si comienzo de algo nuevo, de algo bueno La voy a echar tanto de menos No hay mucho más Y aunque desmenorgulleco de yo No la voy a echar tanto de menos Sé exactamente que Tengo que decir para alegrarte el día ¿A qué distancia tengo que acercarme de tu espalda? Remediablemente desembocar Sexo al mediodía No es el final Si comienzo de algo nuevo, de algo bueno La voy a echar tanto de menos No hay mucho más Lo que desmenorgulleco de yo La voy a echar tanto de menos Lo que desmenorgulleco de yo Amén. Amén.